Y hoy para los fanáticos de Boca tenemos una buena noticia, Lucas Meroja y la ha apuntado por Juan Román Riquelme para reemplazar a Marcos Rojo. Hace dos semanas que el Consejo de Fútbol comenzó las gestiones por el sagrado Huracán, que el 30 de junio finaliza su contrato con el Globo, así es como lo escuchan van por Meroja. Si bien Boca hoy recién hace unas horas terminó de jugar la semifinal de la Copa Argentina 2022 quedando eliminado, todavía tiene el trofeo de campeones por delante. El CNS ya piensa futuro y Hugo Ibarra y compañía ya diagraman el 2023. Es que la lesión de Marcos Rojo, quien fue operado con éxito de su rodilla, dejó un lugar en la saga central difícil de ocupar. Pero ya hace dos semanas el Consejo de Fútbol comenzó a gestionar su posible reemplazante, Lucas Meroja de Huracán. La verdad que Meroja es un gran jugador y si bien no será fácil reemplazar a Marcos Rojo, que le espera una larga recuperación, los tiempos indican que estará entre 6 y 8 meses fuera del campo de juego y recién podrá estar listo para saltar al césped verde en una hipotética serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2023. Por ello, los dirigentes de la Ribera posan sus ojos sobre el defensor central de Huracán, una de las piezas angulares de la Gran Liga Profesional 2022 que logró llevar a cabo el huracán de Diego Dabove. Otro apuntado es Walter Kahneman, ex defensor de San Lorenzo Almagro. Pero parece que lo de Lucas Meroja va más encaminado. Ahora queremos leer tu comentario, ¿qué te parece el central de Huracán para que llegue a Boca en reemplazo de Rojo? ¿Te gusta o no te gusta? Queremos saber tu opinión al respecto. También te pedimos por favor no olvides suscribirte a nuestro canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos.